Cientos de adultos mayores permanecieron bajo los rayos del sol al espera de que se les entregaran una ficha para cobrar el apoyo del programa 68 y más en la oficina de la Secretaría del Bienestar de Gómez Palacio. El caos se apoderó tanto en la explanada como en la planta baja de la presidencia municipal, donde se ubica dicha oficina y en la que acudieron personas mayores con bastón, enfermas y en sillas de ruedas. Los beneficiarios del programa señalaron la desorganización en el trámite y la incapacidad del personal de bienestar para darles atención, además de denunciar que recibieron un trato inhumano pues tuvieron que esperar por horas bajo el sol y de pie.